Hola a todos y bienvenidos a OcioBits, bienvenidos a un nuevo vídeo. Un nuevo vídeo que en esta ocasión trata sobre un título que muchos estabais esperando, yo incluido. Un videojuego que desde que se anunció tenemos muchas ganas de echarle mano y que ya más pronto que tarde podremos hacerlo. Un videojuego que, siguiendo la estela de los anteriores, sin duda destila un montón de calidad y que hoy he tenido la oportunidad de poder probar la demo antes de ese lanzamiento y te traigo unas pequeñas primeras impresiones acerca de cómo es ese videojuego, pero sin intentar hacer ningún tipo de spoiler, más que nada para que tus ganas de echarle mano a ese título sean todavía más grandes. Se trata de Neva, el nuevo título de Nómada Studio que muchos conoceréis por haber creado un videojuego tan popular y especial como Gris. Y bueno, vamos a empezar por lo más fundamental y es el apartado estético. Aquí poco cabe decir que no se haya visto ya, pero sin duda tengo que comentar que, a pesar de todo lo visto, una vez que lo pruebas es todavía mejor. La parte estética es espectacular, el arte es excepcional y la combinación que tiene de colores cálidos y fríos en unos mismos escenarios está sumamente bien para representar diferentes secciones o estados del propio escenario. Eso me ha gustado mucho. Y todo el arte que compone de estos escenarios está muy bien hilado. Aparte, con ese nivel de arte las animaciones van bastante parejas y esas animaciones, que están muy bien construidas y muy bien enlazadas a un nivel muy orgánico, hilan perfectamente con lo que es la propia jugabilidad. Porque sin duda alguna en este tipo de videojuegos la jugabilidad es fundamental, más allá de cómo te impacte visualmente y acústicamente toda la amalgama de estructuras que han construido para ti. La jugabilidad, como digo, está sumamente bien. Todo lo que es el salto, el doble salto, el dash, es algo que empiezas a asimilar de manera mecánica. Muy bien lo interiorizas y fluye con total normalidad para incluirlo en los combates de una forma muy reiterada, al fin de que incluso tú, de modo tu propio, empiezas a hacer uso de todos estos utensilios que te ofrece el videojuego simple y llanamente porque te sientes bien haciéndolo. No es necesario, pero sientes esa fluidez y quieres aplicarla constantemente. En cuanto a la parte acústica, lo que son los efectos de sonido, lo que es la parte de la música, todo está muy bien. O sea, el nivel de banda sonora es el de Berlinist y sin duda alguna poco podemos decir, salvo lo que es obvio y es que es bueno, ¿vale? Es muy bueno. Y luego pues todo, como digo, se construye en un bloque que está muy bien cohesionado y todo esto fluye, transcurre gracias a ese elemento vehicular que también es el sonido, que es la música y que sirve para que inyecte en momentos concretos unas acciones bajo esa estructura musical que hace que sientas que eres partícipe de esa acción y que está muy bien interrelacionado todo ello. Entonces esas sensaciones, esos sentimientos se transmiten muy fuertemente a través de toda esa capa visual y esa capa sonora y tú las recibes y las sientes gracias a esa jugabilidad. Es decir, son esas tres puntas que están todas muy bien equilibradas, al menos en esta demo, de momento lo que he visto, está muy bien equilibrado y hace que la sensación final, como no podía ser de otra forma, es, joder, me he quedado con ganas de mucho más. O sea, he llegado hasta el primer boss, porque cuando llegas al primer boss hay una serie de encuentros previos, ¿vale? Con mecánicas diferentes a lo que es un combate, propiamente dicho, y luego tienes la parte final donde termina la demo con un combate que está pues bastante bien y que, oye, entre todo, insisto, la sensación que me llevo es muy positiva, ¿vale? Aquí a lo largo del vídeo os iré enseñando, os habré estado enseñando una serie de escenas, una serie de saltos, de mecánicas, de escenarios. En definitiva, como digo, poco puedo decir que le haga justicia a lo que he vivido. Realmente las ganas que tengo ahora mismo de probar Neva y de jugar Neva hasta el final son mucho mayores de lo que tenía hasta ahora y eso es un algo muy positivo, creo yo. Entonces, mis primeras impresiones, para ir terminando, son muy buenas. Espero fuertemente el título ahora todavía más y, bueno, pues, te invito a que le eches un vistazo al vídeo, sigas informándote si no conoces el título en más lugares acerca del mismo, pero sin duda, si te gustan los juegos que revientan lo que es la clásica estructura de un videojuego y te transportan a una historia que es casi cine, te invito a que lo pruebes, le des un vistazo y seguro que me darás la razón en que no te ha dejado indiferente, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí llegan mis primeras impresiones, esperemos que pronto podamos probar el título porque, sin duda, Gris fue una experiencia increíble. Os dejo por aquí arriba el vídeo de Gris, por si le queréis echar un vistazo para que veáis mi opinión en aquel momento. Y, bueno, pues, nada, como digo, muchas ganas de probar Neva y en los comentarios déjame tu opinión acerca de lo que has visto en este vídeo, lo que te han parecido mis primeras impresiones y lo que esperas tú del videojuego de aquí en adelante, ¿vale? Sin nada más que decir, me despido. Espero que te haya resultado interesante y útil. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!